El Cote, Amor y Honor Paulina, espero no ser inoportuno, traje a mi nieto Buenos días, señora Paulina Buenos días Bueno, los vamos a dejar solos, pero solo 5 minutos, nada más Porque Josefina y Felipe pueden llegar en cualquier momento y no estaría bien que los den juntos ahora Gracias Gracias Mi amor No sigues Me asusté muchísimo cuando te desmayaste No fue un desmayo cualquiera Dice mi mamá que puede ser epilepsia No, tranquila Vas a estar bien Te vas a curar, ya verás ¿Sabes? Lo único bueno de esto es que me voy a quedar a vivir aquí Y así voy a poder demostrarle a tu familia y al mundo entero Lo fuerte que es mi amor por ti Bueno, el diagnóstico no está confirmado aún Espero en Dios que sea algo pasajero La verdad es que me preocupa mucho la relación de Sofía con mi nieto Mire Sofía está muy enamorada de Javier Es más Me atrevo a decir que Esto que le pasó fue por la angustia que sentía de pensar que iban a separarla de él Si usted me lo permite, Paulina Pues yo podría hablar con Felipe En representación de mi nieto Ah Yo se lo agradezco mucho, don Alfredo, de verdad Pero déjeme hablar con él primero Para prepararlo Sí, entiendo, sería lo mejor Pero la verdad, si los muchachos se quieren, pues hay que apoyarlos Muchas veces no le damos importancia al amor de los jóvenes Como ejemplo, ¿se acuerda usted del gran amor que le tuvo Mariana a Alejandro? Claro Claro que me acuerdo, sí Supe cuánto se amaban y que Mariana tenía pensado escaparse con él Ella estaba muy ilusionada de que usted probara su inocencia Y cuando, cuando se enteró que Alejandro murió, dejó de luchar Sí, Mariana me dio una carta para que se la entregara a Alejandro ¿Alguna vez escuchó hablar usted de esa carta? Le mandé una carta a Alejandro con don Alfredo Una carta que le va a dar todas las fuerzas para no darse por vencido Porque tiene que luchar por nuestro amor Pero, ¿pero qué es lo que le dices en esa carta? Eso es lo de menos Algo recuerdo Y recuerdo que Mariana estaba muy ilusionada Paulina ¿Tú sabes qué le escribió Mariana a Alejandro en esa carta? No No, no, la verdad no lo sé Pero Ahora con el paso del tiempo Puedo imaginarlo Aunque Bueno, eso ya no importa Porque Alejandro ya no está Esperanza es una mujer humilde Toda su familia está en la capital Está comprometida con Ramiro Menchaca Y piensa en casarse muy pronto ¿Y tú crees que ella sabe a lo que se dedica su prometido? ¿A qué se dedica? ¿Que no trabaja para los Villarreal? Es un asesino Es la mano armada de los Villarreal No Pues mire, la verdad es que ella es una mujer muy ingenua Así que dudo mucho que sepa el hombre con el que va a casarse ¿Y según lo que investigaste, ella será importante para Ramiro? No Adelante Pásame Llamaron del hospital La hija de Paulina Zambrano está hospitalizada Ese que estaba contigo era Felipe Zambrano Así es No me conviene que se entere que yo soy el dueño del burdel Él sabe que trabajó para su madre Solamente le estaba mostrando el lugar porque queremos organizar unas fiestas juntos Además Él es el tipo de personas que quiero traer Está bien, no hay ningún problema que lo hagas Pero sin que Felipe me vea No por ahora Lo que Antonio no le tiene miedo a nadie Perdóname, Mariana Pero no sé qué hacer ahora que descubrí que David es hijo de Alejandro Si contárselo O quedarme callado O quedarme callado A ver, tranquila Vamos Anda, vamos Métete en el personaje y triunfa, Maja Triunfa Exacto, vamos, vamos, vamos Segura Segura Más segura No te veo Más segura Don Benjamín Perdóneme Yo sé que le prometí que Pues no le iba a contar nada a Mariana Pero Pero es que Ya no puedo guardarme este secreto Josefina Le ha sido infiel con el tal Antonio Y Mariana Tiene que saberlo Don Alfredo Guillermo Venía a ver al conde No estaría muy ocupado Salió y no me dijo a qué hora regresaría Don Alfredo Puedo ayudarle en algo No, Guillermo Muchas gracias Tengo que regresar a trabajar Con tu permiso Guillermo ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí ¿Tú sabes por qué ahora Alejandro Trata tan mal a Mariana? ¿Por qué no le cuenta su verdad? Pues porque no le perdona Que se haya casado Apenas supo de su supuesta muerte Aprende a Mariana Gracias por ver el video.